Atención El juez espera el mejor momento para dar la salida Seis participantes, ya que retiraron al 2 Listo, partida, mal para Asimuth Queda último, retrasa Folklore Viene rápidamente, como se esperaba, Javi para la punta Claramente domina a Javi Aclamado, va al segundo, Folklore Viene al tercero, en el cuarto viene el caballo, el perfecto Luego corre Bishon y se quedó Asimuth, lejos, en el último lugar Están dominando la carrera Javi Javi adelante, Aclamado, corre segundo En el tercero, Folklore, en la baranda En el cuarto lugar viene el perfecto, 23 segundos Un quinto, siempre con Javi dominando Folklore, ataca por dentro, en el tercero, Aclamado En el cuarto lugar viene el perfecto Luego Bishon y Javi, fuera de carrera Está dominando Javi y dispara en la punta El caballo Javi con el número 4 en la gualdrapa Entran en la recta final Ahora sí arrancó como debe ser el caballo Javi en la punta En el segundo corre por dentro, Aclamado En el tercero viene Folklore Javi dominando, Aclamado Trata de comprometerlo por dentro Javi adelante, Aclamado Corre fuerte por la parte interior de la cancha El caballo Aclamado está pasando a ganar la carrera Ganó Aclamado En el segundo Javi En el tercero Folklore Cuarto para el caballo el perfecto Quinto Bishon Y el caballo Asimuth en el último lugar Bueno, Aclamado está ganando Sorprendiendo en esta segunda de hoy Donde retiraron al dos corpóreo Y está respondiendo el caballo Aclamado Con la monta del campeón Robert Capriles Presentado por Rubén Lanz De El Aras, La Orleana Los parciales 23-1, 46-1, 72-2 Para 1.200 metros este caballo